El reconocimiento de la vitamina A como factor nutritivo esencial y como elemento importante para la visión tuvo lugar en 1915. El ciclo visual tiene lugar en los bastoncillos de la retina. Estas células son sensibles a la luz de baja intensidad, pero no captan los colores. Para que nuestro ojo pueda percibir el color, es imprescindible que en la membrana de los bastoncillos se encuentre una molécula derivada de la vitamina A. Esta molécula química no solo interviene en el ciclo visual, sino que también estimula el crecimiento, el metabolismo y el sistema inmunológico. La vitamina A es sintetizada por nuestro organismo a partir de carotenos presentes en las partes amarillas de algunas plantas como la zanahoria. En países donde la dieta es poco variada, la carencia de vitamina A es un problema muy extendido. Afortunadamente, la vitamina A puede ser sintetizada en el laboratorio. Para evitar su oxidación, se incluye dentro de una cápsula de gelatina que garantiza su conservación durante la manipulación y transporte hasta el destino. Para administrarla, solo se ha de agujerear la cápsula. Tres gotas de vitamina A son suficientes para proteger a un niño de los efectos de su carencia durante seis meses.